mis corazones bellos, bienvenidas, bienvenidos sean todos ustedes a su canal Medium Sindivel Tarot. Yo soy tu amiga Sindivel, agradeciéndote de sobremanera tantas muestras de cariño, que te abones a la cuenta, que te suscribas. Te recuerdo que la única página oficial es Medium Sindivel Tarot, que es la cuenta que tiene 111 mil seguidores, por ahí están creando cuentas falsas hasta en YouTube. Pero evidentemente, si tú cliqueas, porque pusieron ahí en un post que puse en comunidad, Shalom y no sé qué oración, con una cuenta, con mi foto, pero tiene un seguidor, por favor, si te ponen ese tipo de cosas, siempre cliquea, corazón. Yo nunca voy a pedir dinero para un donativo, para un no sé qué cosa, corazón. La única manera que yo te ofrezco mis servicios es de tarot, y la información está ahí abajo el recuadro de cada video, que es mi teléfono oficial, que es más 1-438-763-4117, o mi página, sindivel.ca. Yo nunca pongo información de que me contactes abajo de algún mensaje tuyo, corazón, y pongo Shalom, ni para apoyo, ni para ninguna asociación, ni para esas cosas, nunca. Si alguna vez pedí algo fue para que votaran por mí, para una premiación, que por cierto no gané, pero, o sea, no pasa nada, ¿me entiendes, corazón? Yo nunca pido dinero de ese tipo de maneras que llama este número y que no sé qué. Siempre fíjense también que la información sea fidedigna, ¿ok, corazón? Siempre cliquen, escuchen su intuición y escuchen su corazón, que ahí nadie los engaña. Y bueno, gracias a todos los nuevos suscriptores, a la gente que reporta las cuentas falsas, a la gente que me escribe, a la gente que apoya el canal. Te recuerdo que existe el canal por tus mensajes, existe el canal por tus vistas, y existe el canal por ti. Ustedes son parte de la familia cindivelina, por ahí alguien decía los cindivelinos. Así que bueno, ahí está toda la información. Vamos a comenzar con este mazo de cartas que se llama Mystic Monday Staroth, que por cierto hoy es lunes. Vamos a ver qué nos dicen las cartas. Me encantan estas cartas porque son muy futuristas y son llenas de colores. ¿Qué te quiere decir esta energía? Puede ser de una nueva persona especial, puede ser de una antigua, puede ser alguien que no tenga pareja, puede ser alguien que sí tenga pareja, alguien que tenga pareja, pero esté enamorado de alguien más, alguien que tenga amante, alguien que no tenga amante, alguien... Y aquí a nadie juzga a nadie, ¿ok? Aquí simplemente el amor es el amor y that's it. Y that's it. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar. Voy a sacar tres cartas. Ok, saqué más de tres cartas. Aquí te muestro. Oh, la, la. Ok, vamos a sacar estas cartas que es del oráculo del verdadero amor. Voy a sacar tres mensajes. Ok, aquí está. Vamos a ver qué dice. Y voy a sacar este oráculo de la divina femenina. Voy a sacar tres. Ok. Y la voy a poner aquí y voy a sacar tres de acá. ¿Qué te quisiera decir esta persona en estos momentos? Uno. Dos. Tres. Ok. Avance, introspección y no te preocupes. Te voy a mostrar. Y dice aquí, ocho de espadas. ¡Wow! Diez de espadas. Tres de espadas y un cinco de pentáculo. ¡Santa madre de Dios! Pues, corazón, aquí hay alguien. Aquí hay alguien que está pasando por la calle de la amargura. Corazón, no me gusta decirlo, pero... O tú pasaste por un momento donde te faltaron el respeto horrible. O donde tu mundo 3D te está mostrando algo que no te está gustando. O aquí hay alguien que se está resistiendo al cambio. Alguien que no está aceptando su realidad y no está dejando fluir. Aquí hay alguien que lo lastimaron, pero no con una espada del tarot, sino con todas las sabidas y por haber. Aquí hay alguien que está sintiéndose muy sofocada o muy sofocado. Y hay alguien que te ha estado soñando y soñando. O puede ser que tú soñaste a esta persona o alguien te soñó. Pero aquí hay alguien que no lo calienta ni el sol. Aquí hay alguien que ha tratado de buscar respuestas por todos lados. Y se siente con la misma sensación. Y voy a leerte esta frase. Cualquiera que ignora el sufrimiento de otro recibe la puerta hacia su propia miseria. Aquí hay alguien que ignoró tu dolor. Quizás tú misma ignoraste tu propio dolor. Siento aquí hay alguien que como que supo de ti de alguna manera que estabas enfermo, que estabas mal o que le estabas pasando raro. Y aquí hay alguien que no hizo nada. Aquí yo siento a alguien que estuvo habituada o habituado con cierto comportamiento tóxico de alguien. O celos, o te hablo cada vez que yo quiero, o te escribo cuando se me da la gana, o te doy esto cuando yo quiero, o aparezco una vez al mes, luego me desaparezco, o no te doy explicaciones, o esto soy. Aquí alguien aguantó cosas que dijo, está bien, yo lo entiendo, está bien, yo lo entiendo, así es ella, así es ella, yo lo entiendo. Quizás tú descubriste cosas y aún así que descubriste, seguiste ahí. Siento que ahora esta energía, yo siempre he dicho que la energía es como un péndulo. Lo que aventamos, tarde que temprano, eso va a volver a nosotros. Siento que aquí alguien aventó algo y esa energía está volviendo a ella, está volviendo a él. Siento mucho a alguien que también está viendo su mundo tridimensional como Picasso. Como de repente noticias buenas, de repente no tan buenas, como que de repente ahora qué va a pasar. Como mucha información de repente llegando a ti. Quiero leerte algo. Recuerda que el mundo tridimensional son pensamientos pasados reflejados ahora. Algo tú le diste mucha importancia y atención. ¿Cuántas veces pensaste y repetiste algo? Eres tu propio autoprofeta. Tú le pones atención. Algo que te están diciendo también aquí. Algo está a punto de determinar como un dolor o un silencio. No dejo de sentir. Pon atención a los próximos siete días. Hay una situación que estaba sin moverse, que se va a mover. No dejo de sentir algo que sale a la luz. No dejo de sentir a alguien que tuvo que vivir algo en carne propia. Algo en carne propia para poderse mover. Alguien tuvo que perder algo muy valioso para ello, para él, para que esta energía se pudiera mover hacia adelante. No dejo de sentir a alguien con el corazón hecho pasita. Siento aquí a alguien que dice, es que tú nunca te rendiste por mí. Tú siempre estabas ahí para mí. Tú te adecuaste a mi manera de ser. Tú te adaptaste a mi forma de yo vivir. Tú hiciste todo para que yo me sintiera bien. Yo siento aquí a alguien que se adaptó a las condiciones de alguien y que decía, como tú quieras, como tú gustes, con tal de tener las aguas tranquilas. Siento aquí a alguien que dice ahora, ¿y ahora dónde está ella? Siento a alguien que ya no está recibiendo la cantidad de energía que tú dabas en un punto y se siente muy mal. Siento aquí a alguien que dice, ¿y ahora cómo voy a arreglar esto? ¿Ahora cómo voy a arreglar esto? Fíjate cuánto es paderío. ¿Cómo voy a arreglar esto? El diablo. Esta persona, hay algo que sus pensamientos no le permiten como que salir de un pensamiento rumiante repetitivo. Siento que con la energía del diablo es como si sintiera, esto lo estoy viviendo porque me lo merezco. Esta persona la veo autoflagelándose. O literal la veo en bares, en cosas de drogas, o la veo en cosas así como, no sé por qué veo a alguien hasta como quitándose la ropa. O alguien como en mundos muy oscuros, ¿ok? Siento mucho la energía de los excesos aquí, siento mucho la energía como de, como prohibido, ¿ok? Siento que esta persona en algún momento sentía como esa seguridad contigo y ahora ya no siente esta seguridad. Siento que esta persona se siente muy intrigada, muy, muy intrigada, como si de repente tú le hubieras dado todo tu suministro de energía y ahora ya no está ese suministro de energía. No sé por qué me viene mucho la energía como de ladrón energético o vampiro energético, no sé. Aquí hay alguien que se la pasa trabajando y 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 en algo que no le gusta. Aquí hay alguien trabajando en algo que dice, no me gusta nada, pero lo tengo que hacer por mi ego, lo tengo que hacer porque no quiero mover las olas. Esta persona la veo y la percibo como si tuviera sido su porrista o tuviera sido así esa motivación para ello, para él y ya no tuviera esa motivación. Y dijera, ¿y qué voy a hacer con todo esto? Tres de bastos, no sé por qué escucho tanto la marea, el océano, estoy viendo palmeras, estoy escuchando agua cayendo, agua, 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 agua. Esta energía o le duele mucho la espalda o hay un tema de espalda y no dejo de sentir como, por favor, necesito que te calmes porque siento aquí alguien muy enojado, muy enojada, muy, muy enojada, muy enojado. Princesa de pentáculos y la carta del 2 de oros me dicen, este verano va a ser el mejor verano de tu vida. Dicen, este verano vas a estar en compañía de alguien que es muy importante para ti. Este verano me dicen, te veo con una alegría y con una tranquilidad. Y también me están diciendo, pon atención, un 2, 2 días, 2 semanas, 2 meses, algo que tiene 2 horas. Me dicen, vienen avances para ti en el área de la prosperidad, en el área del trabajo. Veo muchos avances. No sé qué tenga que ver a ti con las enredaderas, pero veo mucho las enredaderas como plantas enredaderas. Y también me dicen, algo se va a desenredar. No sé, porque veo también a alguien con el cabello ondulado o chino. Ok, veo como muchas luces, lamparitas, electricistas me están diciendo esa energía. Me dice, aquí alguien que estuvo en una introspección, estuvo en un análisis, estuvo estudiando mucho tu persona. Veo aquí a alguien que se dedica mucho al estudio de la personalidad. No sé si aquí hay algún psicólogo o una psicóloga. Aquí hay alguien que le guste mucho todo lo que son temas de la mente. Siento mucho eso. Y algo que te están diciendo tus guías en este momento, no te preocupes. Las cosas van a avanzar para ti. Las cosas van a fluir para ti. Me dicen, aquí hay alguien que va a dar los pasos para ti. Me dicen, aquí tú llegaste a pensar que esta persona quizás estuvo influenciada por una tercera persona o por un trabajo o por algo. Pero me dicen, no te puedo sacar de mis pensamientos. Es como si tú estuvieras ahí atrás de ella o atrás de él en todo lo que ella hace. Como si dijera que tú eres una bruja o un brujo. Pero no es que tú hayas hecho algo. Yo siento que más bien son tus guías que te protegen. O sea, a ti que alguien te toque. A ti alguien que haga algo en contra de ti. Y olvídate. Fíjate, no dejo de sentir otra vez religión. Secta. No sé por qué veo mucho eso. Religión, secta, control. Fíjate, siento que esta persona le va a pedir a alguien permiso para acercarse a ti. O va a pedir la validación de alguien. Fíjate, aquí siento alguien que necesita la validación de alguien. Esta persona se llegó a resistir mucho. Mucho en tomar una decisión. Mucho se resistió. Y me dice, me rindo. Me rindo. Me rindo. Voy a dejar que pase lo que tenga que hacer. Que pase lo que tenga que pasar. Siento que también veo mucha gente apareciendo en tu vida otra vez. Diciendo, tú puedes. Estoy contigo. Estoy para ti. Siento gente ahí apoyándote. Guiándote. Dándote luz. También siento que para ti vienen muchas épocas de creatividad. Viene mucha época de arte. De mucha luz para ti. Mucha, mucha, mucha luz. Me dicen, fíjate en las señales. Te vamos a estar mandando señales por todos lados. Repetición de números. Aves. No sé por qué veo mucho un buitre, un tigre, una pantera, un jaguar. Una mano, un ojo. Mucho un ojo. Mucho un ojo y una pirámide. Me dicen, prepárate porque viene un viaje para la, para el consultante. Me dice, viene plenitud. Viene la plenitud y la gestación de ese sueño para ti. Fíjate, siento también aquí a alguien que va a llegar como, mira, el sonido es confirmación. Como ofreciéndote un, no sé si sea una disculpa o a su manera diciendo, yo te respeto. Yo te respeto. Fíjate, no sé por qué en esta conexión o tú eres muy diferente a tu persona especial o tú eres alguien que destaca de la multitud. Y siento mucho, yo te respeto. ¿Ok? Voy a sacar los mensajes de aquí, los mensajes de aquí. ¿Qué es lo que viene para ti? Mira, la paz interior. Yo siento que los próximos siete días, uno de los mensajes que te están diciendo es, va a salir algo a la luz. Siento que también situaciones que estaban estancadas se van a mover. Yo siento que para ti viene muchísima paz interna, que es uno de los mejores estados, la paz, la tranquilidad. Y quiero que repitas conmigo, yo soy suficiente. Quiero que repitas conmigo, dejo el miedo a ser reemplazada y engañada. Me perdono por no sostener mi estado de amor. Yo me merezco lo mejor. Yo me merezco lo mejor. No tengo comparación porque mi mayor virtud es ser yo. Si no existe en mi mente, no existe en mi realidad y punto. Yo soy irreemplazable. Siento que para ti yo te veo en un estado de luz tremendo. Tremendo como si ya no necesitaras nada y te tuvieras a ti misma. Y todo por ende empezarás tú a traer como magneto. Veo mucho en esta lectura muchas personas de tu pasado buscándote otra vez y queriendo estar cerca de ti. Veo mucho la energía, fíjate, de la flor de loto. Otra vez mire los colibris, mariposas, flor de loto, flores y un corazón. Me dicen algo te van a poner en la cabeza. Y me dicen intimidad. También siento que aquí va a haber un grupo de personas que van a tener o intimidad con una nueva persona especial o vas a abrir la puerta a tu corazón a algo nuevo. Pero el mensaje aquí es, si no aprendemos de los errores del pasado y no trabajamos en nuestra computadora interna, en nuestra programación mental, no esperemos ver resultados diferentes, aunque cambiemos 20 veces lo de afuera. Podemos mudarnos a 20 casas diferentes, podemos cambiar de carro, podemos cambiar de pareja 20 veces. Pero si la programación interna no la reprogramamos, vamos a seguir viendo lo mismo en el espejo de nuestro mundo 3D. Entonces algo que te están diciendo persiste, no para las relaciones de afuera, sino para tu relación interna. También de afuera, ¿por qué no? Pero si me dicen intimidad, veo velas, veo mucho los abrazos, las caricias. ¿O qué voy a sacar una más? Y la tranquilidad total, serendipity. Me dice worthiness. ¿Es que te miras en el espejo y estás enamorada de ti? Si tú te amas a ti misma, espera que los demás se enamoren de ti de la misma manera. ¿Ok? Tú eres merecedora de todo lo mejor. Y bueno, eso es lo que yo veo. Mucho, mucho, mucho esa energía de una armonía, una paz, una tranquilidad. Y sobre todo, como si te llegara algo en tus manos así y dijeras, ay, por fin. Yo ya estaba tan cansada. Salió Sarada Devi, la divina madre, me dice, el amor incondicional existe dentro de mí y la presencia del amor es la ausencia del no juzgar. Quiero que digas, yo no juzgo nada. Yo simplemente acepto. Yo suelto las reglas. Mi única regla es el amor. Yo hermano amor. Sarasvati dice, la diosa del autoconocimiento, la esencia de quien yo soy fluye sin esfuerzo en todo lo que yo creo. Mira qué hermosa. Y la última, el huevo cósmico, la divina femenina. Yo abrazo el universo que está dentro de mí y yo soy la fuerza de todo el amor que siempre se ha expandido en el todo. Bueno, mis amores, eso es lo que yo veo. Canalicé la canción I Won't Give Up de Jason Raz y Demons de Imagine Dragons. Yo soy Cindy Bell, corazón. Recuerda que tú eres poderosa. Tú eres una diosa. Tú eres un dios. Y tú todo lo puedes crear. Te amo inmensamente. Hasta la próxima.